En otro acto también por los 20 años de AFNE, el señor Carranza presentó el libro editado para astilleros y fábricas navales del Estado, Historia de la Industria Naval Argentina. La excelente publicación expone una historia que mucho tiene que ver con el verdadero avance industrial de nuestra nación a través de una empresa que ha probado que los argentinos sabemos y podemos construir buques. AFNE, como otros astilleros nacionales, lo han demostrado con los hechos. ¡Gracias!